Este año 2022 arranca con mucha ilusión, con mucha expectativa para el fútbol guatemalteco y es que el día de hoy el técnico mexicano Luis Fernando Tena lanzó su primera convocatoria pensando ya en los trabajos para enfrentar el partido amistoso que la selección nacional sostendrá ante la selección de Canadá el próximo 22 de enero. Amigos, antes de continuar con este vídeo, la invitación para que te suscribas al canal, dejes tu like y por supuesto si te gusta este tipo de vídeos déjanoslo saber en los comentarios ya que tu opinión es sumamente importante para nosotros. El día de hoy el técnico mexicano Luis Fernando Tena lanzó la primera convocatoria de la selección nacional para iniciar ya lo que es los trabajos pensando en el partido amistoso que la selección azul y blanco tendrá ante la selección de Canadá el próximo 22 de enero. Un listado de 24 elementos que el técnico ha citado pues marcan el inicio de un nuevo proceso, un nuevo sueño de ver a nuestra selección en su primera Copa del Mundo. El listado es el siguiente. Edwin Fuentes Deportivo Malacateco, Kevin Ruiz Deportivo Malacateco, Carlos Mejía Antigua, Cristian Jiménez Antigua, José Ardón Antigua, Marco Leónel Domínguez Antigua, Oscar Castellanos Antigua, Oscar Mejía Antigua, José Alfredo Morales Municipal, José Carlos Martínez Municipal, Pedro Altán Municipal, Ricardo Jerez Municipal, Rudy Barrientos Municipal, Jorge Aparicio Comunicaciones, Kevin Moscoso Comunicaciones, Nicolás Amayoa Comunicaciones, Oscar Santis Comunicaciones, Rodrigo Sarabia Comunicaciones, Anderson Ortiz Deportivo Guastatoya, Usías Hernández Deportivo Guastatoya, Kenderson Navarro, Santa Lucía Cotsumalguapa, Christopher Ramírez Xelajú Mario Camposeco, Javier Alberto González Xelajú Mario Camposeco, y por último, Darwin Gregorio Lom, que actualmente está sin equipo. Un listado bastante importante de jugadores que han tenido una muy buena participación en el recién finalizado torneo Aperto 2021 de nuestro fútbol, y se espera que el técnico de esta forma pueda iniciar ese sueño del fútbol guatemalteco de ver a nuestra selección en su primera Copa del Mundo. Hay que tomar en cuenta que este es un microciclo que será del 9 al 12 de enero. En próximas convocatorias, pues podrían aparecer nuevos elementos, algo que será importante para que el técnico pueda ver con qué material humano estará contando de cara al futuro. Amigos, si te gustó este video, déjalo saber en los comentarios y la invitación para que te suscribas al canal. Nos vemos, nos escuchamos a la próxima.